Sin Rodeos, un programa conducido por el Dr. Jesús Amaya, donde encontrarás temas de formación personal, familiar y de pareja, con grandes enseñanzas para valorar la vida familiar. Hablando de hijos apasionados. ¿Por qué surge este tema? Voy a hacer una recopilación desde el inicio de los segmentos anteriores. He observado en los últimos años que tenemos muchachos, adolescentes y especialmente universitarios que viven una vida sin pasión o sin pasiones. Muchachos que eligieron una carrera profesional como educación, que realmente es fundamental la vocación de servir, de enseñar, de entrega. No la veo. Son muchachos que buscan lo fácil. Son muchachos que dan el mínimo, pero el más mínimo, mínimo esfuerzo. Son muchachos que los lleva a la corriente. Sí, nada más. Sí, como los cangrejos que los va llevando a la corriente, nada más. Son muchachos que no tienen ideales, sueños realmente que los motiven en su vida. Van a la universidad porque tienen que ir. Estudian porque su papá los obliga. Pero no porque haya algo que los motive a ello. Y el vivir sin pasiones, en serio. Necesitamos llevarlos a las herpes. Un muchacho sin pasiones es un muchacho que se va a deprimir. Es un muchacho que no encuentra sentido de vida. Imaginen ustedes vivir trabajando algo que no te gusta, que no te apasione. Híjole. En serio. Hay que tener mucho, mucho cuidado. Mucho, mucho cuidado. Y hoy hay muchachos apásticos para la vida. Grises en su forma de existir. Y por eso es importante el generar pasión en ellos. Muy importante. En el segmento anterior, un consejo importante, fundamental, es tenemos que exponer a tus hijos con diferentes experiencias. Para que el muchacho, al momento de estar en esa actividad, diga, eh, me gusta, me apasiona o no me gusta. Bien, no pasa nada. Pero para ello el muchacho tiene que estar en diferentes actividades. Deportivas, culturales, artísticas. También de servicio, por favor. De servicio es bien importante. Bien importante. Entonces, este, póngalos al muchacho que haga actividades también en la casa. Póngalos que les sirva en la cocina. Póngalos a que hagan ciertos trabajos, este, en el hogar. Y van a encontrar que a lo mejor el muchacho tiene cierta motivación, en ciertos aspectos de esta vida. Importante, ¿sí? Segundo consejo importante para ello. Ya hablamos del primer consejo. Exponerlos diferentes experiencias. El otro consejo que es fundamental es el siguiente, papás. Ser modelo de pasión. Fíjense. La pasión se contagia. Fíjense lo que estoy diciendo. La pasión se contagia. Si veo a mi papá, que es doctor, que es médico, y le apasiona su carrera de medicina, lo veo feliz, alegre, motivado, lo veo con mucha energía, yo digo, ¿y sabes qué? Eso vale la pena. Entonces, por eso, podemos tener hijos con la misma profesión que los papás. No necesariamente. Pero la pasión se contagia. En serio, se contagia muchísimo. ¿Cuántos de nosotros que estudiamos una carrera, estudiamos esa carrera porque conocimos un maestro o nos dio clase un profesor que me infundió esa motivación? Daba su clase con tanta motivación, con tanta pasión, que yo quiero ser como él o como él. En serio. Ser modelo de pasión. Eso es algo fundamental. Y no solamente en las profesiones, sino también en la vida, en la vida, en la vida. Fíjense bien, voy a hacer un pequeño paréntesis hablando de este aspecto de pasión. ¿Por qué hoy, papás? ¿Por qué hoy? ¿Por qué hoy? La mayoría de los muchachos no quiere casarse. Pregunto. Yo sé que hay muchas causas. Yo sé que hay muchos motivos. Yo sé. Yo lo sé perfectamente. Hay muchos motivos por el cual el muchacho no quiere casarse. No quiere contra el matrimonio. Yo lo sé. Pero una causa importante puede ser, y es, que veo a papá, veo a mamá. Yo no quiero tener esa vida de ellos. Perros y gatos se pelean, están tristes, se estresan, se odian, hay distanciamiento, hay pleitos. Yo no quiero vivir como ellos. Yo por eso no quiero casarse. Para muchos muchachos el matrimonio no es una pasión. En serio. En serio, no es pasión. Por esos malos ejemplos que muchas veces nosotros damos. En cambio, yo conozco otros muchachos y muchachas que dicen, no, yo desearía casarme. Porque yo quiero ser como papá, como papá y mamá. Ve cómo viven. Ve que son felices. Cómo se entregan. Veo su realización plena en su matrimonio. Yo quiero ser como ellos. Me apasiona el casar. Porque el modelo arrastra. El modelo tenemos a mitad, me explico. Esto es algo fundamental. Entonces, si veo una persona que vive con una gran, gran pasión lo que está haciendo, pues eso irradia. Eso influye en los demás. Por eso tenemos que trabajar con mucha, mucha pasión en nuestra vida. Para que nuestros hijos, y se los digo sinceramente, para que nuestros hijos vivan con pasiones. Estamos llegando ya al final de nuestro programa. Viene lo mejor. Lo mejor del programa. Lo mejor en tres minutos. No se vayan. Porque viene nuestra tarea. ¿Cuál es la tarea para ser hijos apasionados? No se vayan. Porque viene lo mejor en tres minutos. Al final, solo nos queda hacer la tarea. A continuación, lo mejor en tres minutos. Gracias por continuar aquí en su programa. Sin rodeos. Hablando de este tema, hijos apasionados. Me queda poco tiempo. El tema surge porque vemos muchachos con poca motivación. Muchachos que no tienen pasiones en su vida. Para todo es X. Para todo es gris. Para todo es simplemente lo hago porque es la corriente y me lleva como los cangrejos la corriente. Nada más. La pasión es algo que necesitamos nosotros en nuestra vida. No, no solamente una pasión. Tenemos que tener varias pasiones. Para que al momento en que nos levantemos, nos empuje esa pasión. Nos diga, muchachos, hoy vale la pena despertarnos. Porque hoy voy a hacer esto, esto y esto que realmente a mí me apasiona. Me encanta. Lo disfruto. Me realizo. Imaginen ustedes cada mañana despertada con ese impulso. Es algo increíble. Pero un muchacho que se levanta y se despierta y dice, ¿para qué vivo? ¿Para qué voy a la escuela? ¿Para qué tengo familia? ¿Para qué voy con mis amigos? ¿Para qué estudio? ¿Para qué desayuno? Por favor, en serio. Imagínense ustedes. Crítico a este muchacho. Directo con el psicólogo. Pero directo. Necesitamos nosotros desarrollar eso. ¿Y para ello qué necesitamos? Uno. Exponerlo en diferentes experiencias culturales, artísticas, deportivas, de servicio. ¿Sí? Para que el muchacho experimente. Viva. Y diga, esto me gusta, esto no me gusta. Fundamental. Uno, fundamental. Dos. La pasión. Arrastre. Tenemos que ser modelos de pasión. Porque un muchacho o una muchacha que vive algo con pasión, olvídense. La persona dice, yo quiero ser como él. Yo quiero estudiar como esa persona. Yo quiero ser y hacer eso porque lo veo contento, feliz, haciendo esa actividad. Papás, maestros, tenemos que ser modelos. Por eso es fundamental en nuestra vida el poder influir en las pasiones de los muchachos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar en este programa Sin Rudeos. Los espero en el siguiente programa. Hablando de estos temas tan importantes que a todos nos interesan y a todos nos ayudan. Familia, hijos, escuela también, matrimonio, pared. Hasta la próxima. Un fuerte abrazo. Continúa viendo lo mejor de Sin Rudeos en la aplicación móvil de Guadalupe Radio. Es gratuito y muy sencillo. Solo tienes que descargar la aplicación y registrar todos tus datos. Gracias por estar en la aplicación. Gracias.